Buenos días, mi nombre es Ángela Martínez López, soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia. En mi experiencia profesional llevo alrededor de 15 años manejando temas de ordenamiento territorial. Actualmente me desempeño como directora de desarrollo territorial de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca y les extiendo una cordial invitación a participar en la maestría de gobierno urbano dictada por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, que constituye un espacio muy importante de formación y de fortalecimiento de conocimientos para aportar en estos temas de ordenamiento territorial tan importantes. Adicionalmente la maestría cuenta con un grupo de docentes de muy altas calidades y conocimientos y realmente en mi experiencia profesional doy fe de la importancia de esta maestría en el ejercicio de mi labor. Muchas gracias. Gracias.